En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salve, Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos que inviendes llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelva a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Dios, Señor Jesucristo, amén. La Virgen tiene la cara, sonrisa de madre buena, sonrisa de madre buena, la Virgen tiene la cara, sonrisa de madre buena, la Virgen tiene la cara, sonrisa de madre buena, sonrisa de madre buena, para consola a sus hijos, cuando le cuentan sus penas, para consola a sus hijos, cuando le cuentan sus penas, madre yo vengo a cantarte, mis penas y mi alegría, solo para ver tu cara, esa sonrisa divina, que es consuelo de mi alma. Ay, Manuel, yo... Viva la arena dorada, del suelo de tu capilla, Viva la arena dorada, del suelo de tu capilla, del suelo de tu capilla, el lunes de madrugada, el lunes de madrugada, Viva la estela del cielo, el silbido cohetero, que acaba en golpes sonoros, y despierta los romeros. Viva el árbol de la seda, que viva la espadaña, que viva la espadaña, de sonroízo en la tierra, viva Dios y viva España. ¡Ole! ¡Que viva ustedes! ¡Ole! ¡Ole doy! Vamos a quedar, javi. Que escapó de entre los trigos, dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna por en medio de un camino. Y el lunes por la mañana y es el lunes del gentío, dice que bajo del cielo, por la virgen de Rocío, acariciando su fe. Se canta bien. Ser rociero es caminar sin dejar nunca detrás. Y sin pecado de la vida hay que ser rociero todos los días. Olé, olé, olé. ¡Gracias! 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 ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Almonte! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Coria! ¡Viva! ¡Viva Coria! ¡Viva Coria! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Viva Coria! 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 La antigua y la rociera va entregando banderas por el regalo de los tíos y de las comunidades de su río.